Gracias por ver el video. ¿Quién está ceñando? Maestro, luchando, maestro, está ceñando. ¡Sin culpa por esta insensión! ¡Sin culpa por esta insensión! ¡Sin culpa por esta insensión! ¡Gracias! ...y atiende las propuestas que estamos haciendo y que se comprometan que el pueblo a elevar la calidad educativa con nuestras propuestas no con las arcas de medidas que dice el documento ¿Nos para efectos no dirán nada? ¿Me repito su nombre, Ricardo? Soy el profesor Marco Antonio Pachaco Peña, presidente del Movimiento Lucha Magisterial de la Asociación Civil y secretario general de la Asociación Sindical de 189 ¿Qué otras acciones van a tomar aparte de esta movilización? ¿Qué otras acciones tienen pensadas tomar? Si no nos atiende el gobierno habrá más manifestaciones está pensando en una megamarsha a nivel estatal donde todos los municipios vendrán a Tijuana a tomar una vez más la grieta de San Isidro ¡Gracias! ...a la calle anunciarle a la sociedad la inconformidad que tiene el sector maquiterial por la Alianza por la Calidad de la Educación Hoy vimos cómo se hizo la reforma del Seguro cómo se hizo la reforma del Issste Hoy está prevaleciendo la reforma fiscal y la energética tenemos la reforma educativa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí! 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 Por parte del Magisterio y de los padres de familia Porque parece que el gobierno federal, el gobierno estatal y municipal No han entendido el mensaje que se dio hace unos días Cuando se hicieron las marchas de solidaridad en contra de la violencia Y es que el gobierno ciego y sordo no entiende que violencia es también la corrupción Lo acabamos de observar en Tijuana El motín que se dio en la penitenciaría del Estado La desaparición de 200 cuerpos, dicen, dicen los reos Y dicen también las personas que los están buscando 21 muertos reconocidos apenas el cuarto día del motín Porque no podían ocultarlos Porque el gobierno sabe y dice Que la única manera de terminar con un movimiento Cualquiera que fuera Es la fuerza Es el utilizar su poder El día de hoy, compañeros A lo largo y ancho de la República Mexicana Los trabajadores de la educación salieron a manifestar su inconformidad En contra de un documento que se llama Alianza para la Calidad de la Educación Hoy en Morelos, en Oaxaca, en Chiapas, en Veracruz, en Puebla, en Tabasco, en Chihuahua Y en otros estados de la República Están sumándose al Estado Nacional de Puebla En ese documento que se firmó a las espaldas de los trabajadores No lo estamos de acuerdo y no lo vamos a acabar ¿Por qué habría primer edad de trabajador? Un documento que no reconoce el escalafón de los trabajadores de la educación Un documento que pone en duda la preparación de los maestros y de las maestras Un documento que nos dice que las escuelas normales van a desaparecer, compañeros Necesitamos informarnos Necesitamos pasar esa información Y necesitamos comprometernos, compañeros La próxima actividad de los trabajadores de la educación Y necesitamos apologhornos A traernos a todos los maestros aquí Porque lo que está sucediendo, compañeros No nos afecta a dudas No podemos entrar en el camino aquí Aquí nos va a estar en el camino Fuera de la mitad de línea ¡Fuera! 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 en contubernio con el gobierno que los maestros no estamos informados que no sabemos leer que no somos capaces de entender una alianza por la calidad educativa lo mismo que decía y que sigue sosteniendo que no entendemos la ley del Issste que no es cierto que el gobierno pretende quitar nuestros derechos constitucionales es mentira una vez más nos pedía los líderes sindicales que les damos tiempo que los esperábamos que están negociando con el gobernador maestros nuestros derechos deben negociarse no los derechos no se negocian ya están ganados, están en nuestra constitución están en nuestros estatutos no tenemos por qué dar un paso atrás para la familia se vale que el gobierno dé un plumazo junto con los sindicatos corruptos y todas las dependencias del gobierno pretendan quitarnos el derecho a la educación gratuita no no se vale no se vale se vale en el saber que el maestro no es en el habla que el maestro tiene un ejemplo para la sociedad para aquellos hombres que se han quedado escondidos bajo intereses oscuros hoy tendrán que despertar porque estamos siendo lastimados no por una sigla todos nuestros cantos se dijo nacional y mexicano ¿qué opinas acerca de la movilización del día de hoy? bueno porque afortunadamente está uniendo a los sindicatos a los distintos sindicatos sección 2 37 y 13 nos está uniendo el mismo Felipe Calderón hoy nos va a estar junto con la maestra de usted a cometer el delincante atropello que nos puede llamar o algo antes de este penal puesto que va en contra el artículo 3 y la valencia que va a estar junto con